Amazonia Soy el amor de tu vida y hoy que me queda mi niña de ayer Fuiste mi amor tan pequeña, creí ser tu dueño y ahora te vas Hoy ya te sientes tan dueña de ti, pero nunca olvidarás Que en tu vida el primero fui yo, no me podrás olvidar Yo ya te sientes tan dueña de ti, pero nunca olvidarás Soy el amor de tu vida Y hoy que me queda mi niña de ayer Fuiste mi amor tan pequeña Creí ser tu dueño y ahora te vas Hoy ya te sientes tan dueña de ti Pero nunca olvidarás Que en tu vida el primero fui yo No me podrás olvidar Música Hoy ya te sientes tan dueña de ti Pero nunca olvidarás Que en tu vida el primero fui yo Y yo no me podrás olvidar Música Música